Trabajamos a partir de las pericias que se ha ordenado el juez que interviene en la investigación, pericias referidas a las instalaciones del servicio de gas, pericias relativas a las causas de la explosión, pericias relativas al sistema informático de la empresa prestadora del servicio y en base a declaraciones de personal de la misma empresa, de personal técnico, de inspectores, de directivos de la empresa, de prueba documental y en base a todo eso estamos tratando de deslindar responsabilidades en materia penal, que es una tarea compleja, una tarea lenta, que a lo mejor no vamos a ver los resultados la semana que viene, por ejemplo, los vamos a ver en un tiempo más largo. Para poder tener una conclusión cierta de qué fue lo ocurrido, o sea, por qué se produce la explosión, por qué se produce el escape de gas previo a la explosión, cuál es el estado que tenían las instalaciones, cuáles fueron los controles, las verificaciones que realizó en el lugar los inspectores, o mejor dicho, reclamistas, como le llaman ellos, pertenecientes a la empresa, cuál fue el desempeño de los gasistas matriculados que intervinieron en el lugar realizando reparaciones. Hubo dos gasistas, el primero que repara una pérdida de gas, una fuga de gas en el gabinete, y el segundo, que es la persona que hoy tenemos imputada y detenida en este proceso, que es quien estaba contratado por el consorcio de copropietarios para realizar el cambio del regulador. Esta persona continúa detenida por el delito de estrago culposo. Doctora, ¿está comprometido en la causa? ¿Va a continuar detenido? ¿Qué es lo que se puede decir? Bueno, por el momento esta persona sí está imputada del delito de estrago culposo agravado por la muerte de personas, y por el momento va a continuar detenido, eso es lo que ha resuelto el juez en base a un dictamen de la fiscalía. Eso podrá evaluarse con posterioridad si se va a mantener o no el estado de detención, por el momento sí. Hay pruebas que permiten sostener provisoriamente su responsabilidad en este hecho. ¿Cuáles son las responsabilidades que empiezan a asumirse desde la investigación para con Litoral Gas y también el Enargas, que es el ente regulador del gas? Por ahora recién las estamos evaluando. No puedo decir que ya tenemos una conclusión sobre esas responsabilidades. Si son sólo responsabilidades civiles, las de la empresa Litoral Gas, si también hay responsabilidades penales y tampoco sé en este momento cuál es la responsabilidad concretamente que tendría el ente regulador. Eso lo vamos a ir evaluando a medida que recibamos más declaraciones y más prueba documental.